Lucas en su narración evangélica indica que es indispensable que el discípulo reconozca que es pecador. Nunca la simulación de bondad o el ocultamiento de las limitaciones personales y comunitarias serán elementos que favorezcan la misión. Al contrario, la historia, queridos hermanos, nos ha enseñado que a mayor deshonestidad del misionero, mayores fracasos en la misión. A sí mismo el discípulo debe hacerse oyente de la palabra y practicante de sus mensajes. Y todos los bautizados, queridos hermanos, también hemos sido llamados a ser discípulos misioneros. Y tenemos que dar testimonio del Evangelio. Esa es nuestra vocación. No podemos poner como excusa que somos seres humanos limitados o indignos, pues aunque en realidad lo somos, no por nuestros méritos, como dice San Pablo, sino por pura gracia suya, por su bondad y voluntad, el Señor nos llama y nos envía. La misión no es fácil, pero es el mismo Señor quien nos acompaña y garantiza el éxito. Por eso no debemos tener miedo. Vamos a pedirle pues al Señor que seamos dignos de ser discípulos misioneros suyos, dignos de pertenecer a esta iglesia suya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!